Vengo de mandar a hacer No juego riendas trenzao Una faja colorada Un chamán colaboreao Un par de escuelas de plata Y canilleras con borla Que vida nos va a faltar Plata que dará sobra Lo mejor pa' mi chiquillo Es lo que tengo bien visto Lo mejor pa' mi chiquillo Es lo que tengo bien visto Para eso su padre tiene Y no es ningún egoísta Para eso su padre tiene Y no es ningún egoísta Tengo un manco a mi cabro Es como una pinturita Atimoneado a la rienda Como una yegua inscrita Y una montura completa Lo que llaman doña silla Con cuerdos de carpincha Y peneros de castilla Lo mejor pa' mi chiquillo Lo mejor pa' mi chiquillo Es lo que tengo bien visto Lo mejor pa' mi chiquillo Es lo que tengo bien visto Para eso su padre tiene Y no es ningún egoísta Para eso su padre tiene Y no es ningún egoísta Tengo un lazo sobao Tiento con sus corriones Y una penca con argolla Como pa' las elecciones Lo que es el cariño al padre Que si de mí dependiera No tendría ningún empacho Buscarle compañera Lo mejor pa' mi chiquillo Es lo que tengo bien visto Lo mejor pa' mi chiquillo Es lo que tengo bien visto Para eso su padre tiene Y no es ningún egoísta Para eso su padre tiene Y no es ningún egoísta